muy bien team pues aquí está Angie en este mayo 6 de abril 2021 nos va a hacer el ejercicio para los hombros este ejercicio es para los hombros miren cómo le hace el peso no importa chiste son seis sets de 10 10 Angie muy bien se llaman laterales eso a eso ahora sí perfecto vamos 10 veces vamos 1 eso 2 agarra ritmo muy bien 3 muy bien ese es para los hombros 4 5 excelente 6 nada más a los ojos no tan arriba 7 8 y mira tus hombros 9 eso no tan arriba solo los ojos ahí está perfecto muy bien 6 es de 10 descansos de 30 a 45 segundos excelente Angie con qué te nutres con el bala de 24 eso vámonos si se puede